En un sartén, caliente, estaba un poquito caliente, no pasa nada. Vamos a esperar a que reduzca al 75% y vamos a añadir azúcar. Para que no se pierda aquí en la receta, al 75% usted va a tener que estar viendo el líquido, para que baje al 75%. Aquí es cálculo visual. Voy a repetir los ingredientes para cualquier duda con las amigas. Un paquete de pasta, un diente de ajo, un cuarto de cebolla, hierbas finas, aceite de olivo y agua para cocinar nuestra pasta. Muy bien. Y luego son 250 gramos de camarón, el jugo de dos naranjas, el jugo de un limón y sal y pimienta para cocinar nuestros camarones. Y para la salsa que tenemos aquí, se necesitan espinacas, nuez, ajo, queso parmesano y aceite de oliva. Es lo que nosotros pusimos en una licuadora y el aceite de oliva lo van poniendo y ustedes a discreción hasta que vean que ya se puede licuar todo bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya nada más ponemos el pesto aquí arriba de la pasta. Muy bien. ¿Necesitas la cuchara? Sí. Listo, rápido aquí. ¿Te ayudo ahí? Práctico, sí, tú nada más dame el pesto. Si quieres, ayúdame con... Ay, deja que baje porque quedó espesita, ¿eh? Con nuestra pasta. ¿Sí lo puedo bajar con esta más? Sí. Por favor. Se caliente y así vamos a juntar los sabores, los sabores cítricos, los sabores más saladitos del queso, los sabores de la espinaca. Y el neutral de la espinaca. Así es. Que de alguna manera nos ayuda a que todos los sabores unifiquen, ¿no? La espinaca que es una hoja riquísima que desde la época de Popeye. Pues déjame decirles que sí nos hacen fuertes, exactamente. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué pusiste este panecito? Platícame. Un panecito, nada más lo doramos y ya, para decoración. Les quiero decir que si no tienen espinaca, no se preocupen, lo pueden cambiar por arrugula o lo pueden cambiar por la receta original, que es albahaca. Ah, ok. Y seguirá siendo albahaca la original. ¿Puede ser también cilantro o no? También cilantro. O puedes juntar cilantro y albahaca y hacer sabores diferentes. El chiste es que lo hagas con lo que tienes en la casa, que no gastes de más, que aproveches lo que ya tienes en tu casa. Ok. Me parece muy bien y bueno, lo único que hicimos fue pasar la salsa arriba de la pasta y de los camarones para que ésta se caliente también. ¿Qué más lo que haces con la comida? Oye, pero a ver, sin más preámbulos, yo ya quiero comer todo esto, engordativo pero delicioso. Sí, Noemí, se van a ensuciar las manos el día de hoy con nosotros. ¿Con las heces de chupón no? Sí. A ver, va, échale. Son manzanas de chocolate. Ay, qué rico. Y pues nos tenemos que ensuciar las manos. ¿Esto qué es? ¿Mazapán? Mazapán, manzana, chocolate y chocolate. Venga. ¿Y aquí esto qué rollo o qué? Venga, venga. A ver, va. ¿Me tienes el micro? Así es. Sí, yo te agarro el micrófono. Con confianza. Ay, te digo chupón que ya. Andamos muy aclaros. Y ahora sí que como dicen ustedes. Ay, qué rico. Yo me como un mazapán. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más, ahora sí que disfrútalo y nada más lo tienes que hacer. Moldale. ¿Así? ¡Parecí que acá! ¡Cállate! Así yo no puedo. Moldéalo a tu gusto. Ajá. Y ahora agarras una manzana. Ajá. Y el chiste es que moldees el chocolate. ¿En la manzana, así? Así es. Ajá. Pero bueno, te regalo el mío porque ya lo calentaste mucho y... ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño! ¿Qué, qué, ya lo qué? Ya, no me estés albureando porque te voy a embarrar ahorita de chocolate. ¿Qué está pasando? A ver, ¿y qué hago? Bueno, te ayudo. Sí, explícame porque... Este, nada más ponemos... A mí se me quema el agua y ya huele a quemado. Aplastas, la planas. Con confianza, no le tengas miedo. Mira, sígueme albureando y ahorita vas a ver lo que te va a pasar a ti, ¿eh? No, estoy... Se me puede del aire. A ver, échale. Y la terminamos aquí de volar y se supone que así, ya después le ponemos chocolate derretido, pero creo que ahorita tuvimos un problema ahí en el micro. Ajá. Como dijeron. Ajá, ¿sí? Ya no tuvimos chocolate. A ver, ¿y ahora qué? Así es, así es. Es nuestro tercer programa, lo transmitimos los miércoles a las 11 de la mañana. El programa se llama Sazonando con el Chef Manuel Salcido y hacemos recetas prácticas ahí. ¡Ay, estoy nervioso, Manuel! No, poquita, me pones nervioso, me pones nervioso. Queremos que te relaje. ¡Que se relaje, que se relaje, que se relaje! ¡Ya venía él! Yo soy Manuel Salcido y tengo que tenerlo todos los días hasta las 11 de la mañana. ¡Gracias! ¡Ya me voy! ¡Qué onda, Manuel! Yo aquí me estoy poniendo la trenza. Cuéntanos, relajada. Cuéntanos, relajada, mentir. ¿Qué onda con tu programa? Llevas tres programas al aire que ya salieron. Ya salieron tres programas. ¿Qué onda con esto, el programa? Lo licuas y ya está. ¡Oh! ¿Todo licuado? Todo licuadito. Como papilla. Así es, rápido. Oye, yo soy amante de la comida italiana. ¿Es difícil hacer este cocina italiana? No, no, es muy práctico. ¿Sí es práctico? Sí, sí es práctico. Nada más le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Y amor a la cocina. Ahí está. Hay una pasta que se llama pene a la putanesca. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. Pene es la pasta. Así se llama. Ahí dicen quiero. Es una pasta, muchachos. Así se llama, pene a la putanesca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está bien. Y me da tres, por favor. Y de sentón. Me da tres, tío. Oye, Manuel, a ver, ¿cómo va esta receta que a mí me encanta? ¿Cómo se hace el qué? ¿Volteado de atún? El volteado de atún. Así como dice Loreta, ¿no? Nada más lo agarras, lo volteas y salió. ¡Claro! Sí, practicidad. Bravo. Qué práctica eres, Loreta. Qué práctica. Yo es lo que como casi todos los días porque está, pero muy difícil y lo hago muy fácil. Oye, Manuel, invita a la gente porque ya las chicas, las drag queens ya están listas para este nuevo número musical. ¿A qué hora haces tu programa? El programa se transmite a las 11 de la mañana, todos los miércoles. Ajá. Y estamos esperando una repetición también por ahí. O me pueden seguir por Facebook. A ver, ¿cuál es? Chef, Manuel Salcido y también doy clases particulares a domicilio. El día y la hora que tú quieras, nada más me agendas y listo. ¡Oh! Eso ya me tomó comercial, Diffel. O sea, si alguien te habla a las 5 de la mañana, tú vas. De hecho, la última clase la aventé de 11 de la noche a 3 de la mañana. ¿Y te hicieron huevos con salchita? ¡Ay, Manalín! ¡Vamos! ¡Vamos con nuestras drag queens! Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida al chef Manuel Salcido, que está aquí con nosotros, nuevo compañero de 8TV. Chef, bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor. Ya conoces al profe Madama. Hola, ¿cómo te va? Igualmente. Todavía es tiempo de que después de algunos añitos, este, el profe Madama está muy habituado siempre a lo mismo, que por ahí le puedes enseñar dos o tres recetas nuevas. O será, o será al revés, compañero. Se mete a la cocina y es un desastre, profe Madama. Por eso quiere ir a comer. Sopa y Santana y eso no, profe Madama. Manuel, mucha suerte con tu programa. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido, ¿no? Y este, bienvenido a lo que es este Canal 8. Y contanos cómo va, los primeros, tus primeros programas y qué nos puedes ofrecer. La gente como yo, como el señor Víctor, que estamos alteros y que tenemos que aprender. Claro. El programa es muy sencillo, ¿no? Es súper práctico. Por ejemplo, son, Víctor, son recetas fáciles y prácticas, tanto para hombres, mujeres y... Muy chistoso, hay que verla, por supuesto. Colocamos... Colocamos mantequilla, vamos a adelantar la receta. Ok. Más rápido. Ponemos la mantequilla y nuestro chocolate aquí, mejor. Ah, lo vamos a derretir ya directamente en el sartén. Directo, nada más aquí tienes que estar muy... Pendiente, mamá. Pendiente. Aquí vamos a esperar, vean las burbujas que está haciendo nuestra miel. Va a ser tipo caramelo. Esperamos a que nuestro chocolate se derrita, luego, luego está. Y sí, es rápido, ya, ya. Ya está. Nada más un ratito, mientras se hace nuestro caramelo. Y rápido. Y aparte, pues una receta para las personas que están a dieta o que quieren cuidar su salud, la ensalada. ¿Y alguien para niños o...? ¿Qué tal de rico, Yuyu? ¿Se te antoja el chocolate? ¿Se te antoja el chocolate? Esto está bueno para bailar. No sé de dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte. No sé muy bien qué nombre darte, sí. No sé de dónde... No sé de dónde... No sé de dónde. ¡Gracias! Gracias por ver el video.